Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días, puntual y confiable, hago yo videos sobre criptomonedas hoy desde Berlín, desde el Hotel Maritim donde me encuentro y hoy vamos a hacer el sorteo de otros 50 dólares en Bitcoin. Entonces, si tú me pusiste aquí tus comentarios todos los días, espérate en el final del video. Voy a elegir o voy a empezar de poner el sistema para que me elija un ganador y ojalá vas a ser tú. Bueno, vamos a empezar hoy. ¿Qué tenemos hoy? Estamos todos en números rojos y si tú has invertido, si tú has comprado Bitcoin a 11,900, 12,100 a lo mejor, porque pensaste que sube a 20 y ahorita lo ves a 10, no te preocupes. Eso es cripto, eso es normal. Ethereum a 3,45, Bitcoin a 10,134. Hay un nuevo gap, hay un nuevo gap. Yo siempre estoy hablando del gap de 9,600. Hay un nuevo gap que está hacia arriba. Entonces, ahorita estamos entre subir, bajar, subir, bajar. Yo la verdad, yo no estoy invirtiendo. Estoy ahorita viajando. Estoy aquí en Berlín haciendo compras y la verdad, la verdad, la verdad, no me siento seguro ahorita de entrar. Yo espero mejor. Eso a veces es así, que simplemente tú mira qué va a pasar. Estás viendo aquí Bitcoin, Satoshi Vision. Yo no sé quién está comprando esta criptomoneda ni tampoco sé por qué. XRP también bajó. Binance Coin, EOS, Tron, Link. También ya bastante barato, 11 dólares, 11.93. Muy, muy, muy buen precio. Buen momento para entrar. Entonces, el mercado en este momento bastante volátil. Yo solo te digo, no te dejas engañar. Mucha gente piensa ahorita, eso es el final, ya viste que las criptomonedas y no son tan buenos, no pueden subir. Créeme que todo este mercado está manipulado para que tú exactamente piensas eso. Sí, yo simplemente espero, miro y espero un buen momento para entrar. Hoy te voy a hablar un poco de SushiSwap. Sí, ayer habíamos hablado de SushiSwap, pero empezando, vamos a mirar aquí. Hay una cadena, la más grande cadena de comida al domicilio, ¿no? En Francia, 15.000 restaurantes acaban de aceptar Bitcoin. Y ahorita te enseño, Bitcoin bajando. Francia, uno de los países más fuertes económicamente, la cadena más grande acepta Bitcoin. Bueno, ahora tú dime, ¿concuerda eso? Esas son muy buenas noticias. ¿Y tú crees por qué ellos lo hacen? ¿Por qué piensan que Bitcoin mañana ya no vale nada? Lógico, ¿no? Ahora, Binance. Binance quiere entrar en todo este mercado del yield farming. Yo ya había hablado del yield farming. ¿Y qué realmente es? Es que tú te conectas tu billetera o inclusive mandas tus tokens a una plataforma y esa plataforma dice que te vamos a buscar los mejores precios, los mejores rendimientos. Y pues ya el CEO, como siempre te digo, de Binance es una persona muy, muy, muy inteligente. Y él ahorita está integrando en su sistema una cosa que se llama Bella, Bella Protocol. Y yo ya lo estaba usando hoy. Yo metí algunas monedas ahí. Y voy a ver simplemente qué está pasando para hacerte un video, para ver si funciona, no funciona. Básicamente tú metes monedas ahí, los congelas por algún tiempo y te pagan en monedas Bella. Y esas monedas Bella, pues obviamente esperamos que suben de valor. Puedes aquí meter BNB, BUSD, ARPA. Yo le metí hoy 10,000 ARPA tokens aquí y tú recibes entonces BELL tokens, ¿sí? Vamos a ver, eso pues inicia el 9 de septiembre. Yo por lo pronto ya me posicioné ahí y metí un poco de tokens. Vamos a ver qué pasa, te mantengo aquí informado. Ahora, sushi, ¿qué pasó realmente en sushi? Eso es algo muy, muy, muy interesante. Mira, sushi dicen que fue creado por el, por el desarrollador de BAN protocol. Yo te he hablado mucho de BAN protocol. BAN protocol es prácticamente la Pepsi Cola de Chainlink, el líder del mercado, oráculos que transmiten datos del mundo real al blockchain. Ok, perfecto. Ahora, BAN protocol, supuestamente el creador de BAN protocol también creó sushi swap, porque viene de la misma dirección están escribiendo en la misma zona horaria, usan los mismos emojis, hace un error de escritura de una palabra, creo que usar en inglés, lo escribe mal y él es asiático. Entonces, todo apunta que él es el creador de sushi swap, Soravit Suriyakarn. Soravit Suriyakarn. Ok. Y el creador de sushi swap es realmente anónimo. Y él dijo, no, que yo no voy a vender tokens, que no te preocupen, que vamos a echar para adelante este proyecto. Pero en fin, sacó todos sus tokens y los vendió. Sacó unos milloncitos. Y ahí hay ahorita una sospecha. Sí, porque está todo muy enredado. BAN protocol hizo una integración, un acuerdo con Binance. El tipo es muy amigo del dueño, del CEO, director general de Binance. Binance, así como si nada, listó a SushiSwapToken en minutos. Entonces, hay una gran, bueno, sospecha aquí, una conspiración. Y bueno, yo te mantengo informado, pero para qué estás informado aquí, que por qué tanto ruido ahorita a través de, o alrededor del sushi. Yo te digo, yo todavía tengo mi sushi token porque el simple hecho de que hablan tanto de esa moneda me hace pensar que va a haber algo muy, muy grande y va a haber mucha, mucha gente que dicen, oye, pero si es tan interesante, si es tan grande esa historia, algo puede pasar ahí. Ok, perfecto. Y muy interesante, FTX. FTX es una bolsa que te permite negociar derivados. ¿Qué son derivados? Bácticamente son instrumentos, instrumentos financieros que tienen como base criptomonedas. Bueno, derivados, hay derivados de cualquier otro activo, ¿no? Pero en este caso, aquí puedes tú negociar muchas diferentes derivados, básicamente de criptomonedas. Muchas criptomonedas pequeñas, altcoins, que tú no puedes negociar en ningún lado como un derivado, aquí lo puedes hacer. Entonces, FTX, una bolsa muy, muy, muy grande, muy fuerte, muy interesante, con mucha liquidez. Voy a hacer también un tutorial sobre FTX. Yo mismo no lo estoy usando, me invitaron también a formar parte ahí de este grupo. No lo he hecho, pero lo voy a hacer en los próximos días. Entonces, es una persona muy reconocida, Michael LeVert, y él ahorita aceptó el cargo de ponerse frente a SushiSwap. Y es una persona muy reconocida. Y aquí dice, hey, SushiSwap, aquí están hablando de que el creador de SushiSwap sacó 27 millones. y dice, ¿por qué existe eso? Estás causando un daño a la comunidad de criptomonedas, ¿no? Y aquí, bueno, él es el Sam, de cual yo he hablado ayer, ¿sí? Sam, el CEO de FTX, de esta bolsa. Entonces, él está aquí, también al frente del del proyecto Zerom, también Zerom, un proyecto muy, muy, muy interesante que tú puedes mirar. Yo también ayer lo miré y puse una orden de compra. No sé si se llenó, tengo que checar, pero Zerom, también una moneda que debes tú mirar. Entonces, en fin, ves que mucha, mucha gente habla de Sushi, está en todos lados. Eso se me hace que mucha gente, que a lo mejor entran hoy, en el mundo de criptomonedas. Puede ser que tú hoy ves por primera vez este video, mi video, mi canal, y nunca antes has sabido nada de criptomonedas. Escucha Sushi y dices, oye, suena interesante, voy a comprar. Y así pasa a millones de personas. Más dinero entra, precio sube. Buenas noticias, cripto.com va a lanzar una aplicación en español. Tú sabes que si tú vas aquí en los comentarios, en el primer comentario ves una página, esta página ves diferentes enlaces, donde tú puedes recibir hasta 150 dólares de regalo. 150 dólares de regalo. Tú sabes que yo hago un sorteo cada lunes, ahorita en un momento lo vamos a hacer, te puedes ganar 50 dólares. Pero aquí en cripto.com, si tú te registras y te pides una tarjeta, visa, con la cual tú puedes monetarizar Bitcoin, puedes comprar en cualquier lado, puedes acumular puntos en aerolíneas, puedes, inclusive te pagan, te devuelven tu dinero de Netflix, tienes el enlace en los comentarios, regístrate y tienes otro de Swissport donde te pueden regalar hasta 100 dólares, puede ser hasta 100 dólares, entonces sí. Ellos han lanzado una aplicación en francés, ahorita lo hacen en español, entonces tú estás viendo aquí Latinoamérica, América Latina es el país que está lidiando los adoptadores de cripto en los países como se dicen, emergentes, ¿sí? ¿Se escucha eso? Emergentes, está bien dicho, ponme un comentario si entiendes, emergentes, entonces muy bien, en Praga, ¿sí? En Praga hay la adoptación más grande, después Buenos Aires, San Francisco, Estados Unidos, España, Bogotá, ¿sí? Muy interesante, entonces, crypto.com si te quieres registrar, aquí abajo tienes un enlace, perfecto, ahora llega el momento, vamos a elegir el ganador de uno a siete, vamos a tener un número, el uno, ok, el primer video, vamos a ver qué fue el primer video, aquí estamos, bueno, muy sencillo, ¿no? El primer video, de este primer video, voy a sacar ahorita el enlace, por cierto, 760 likes, muchas gracias a ti, que tú estás viendo mi contenido, que me estás dando likes, 11,600 seguidores, imagínate, muchísimas gracias, entonces, ahorita le ponemos aquí el comentario, ok, ahorita vamos a filtrar los comentarios únicos, porque a lo mejor hay gente que están doblemente comentando aquí, 528, ves, hay bastante, entonces, ahora, ahora es gran momento, ¿quién va a ser el ganador? Si no está la billetera, elijo otro. Muy bien, Raciel Zaira, Raciel Zaira, felicidades, de una vez, voy a copiar aquí, y te mando tus 50 dólares en Bitcoin, felicidades, y si tú quieres ganar también esos 50 dólares en Bitcoin, cada día, pon tu billetera en un comentario, y a lo mejor te ganas esos 50 dólares, imagínate, si tú hace 5 años hubieras visto un canal y te hubieran regalado 50 dólares de Bitcoin, esos hoy, a lo mejor ya serían 10 mil dólares, quién sabe, y yo estoy seguro que el Bitcoin va a seguir subiendo, porque dicen que sube y baja, sube y baja, pero sí, pero entra en CoinMarketCap o CoinGecko y mira, por ejemplo, el precio de Bitcoin, elijo un día, día de hoy, 7 de septiembre, ¿sí? Mira el precio de Bitcoin de 7 de septiembre 2010, 11, 12, te vas a dar cuenta, cada año sube, claro, sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque el mercado necesita, necesita crecer sanamente, entonces, lo que hacen es invitar gente, gente que pone su dinero, sube el precio, luego manipulan el mercado para que esta gente sale y solamente se quedan esa gente que realmente entienden el juego, ¿sí? Y imagínate, si hay mucha gente que no tiene experiencia, el más mínimo movimiento que existe, venden, venden, ¿sí? Lo hemos visto, la semana pasada todo el mundo quería entrar en Bitcoin, dijeron, dame Bitcoins, dame Bitcoins, no importa cuánto cuesta, yo quiero, dámelos, dámelos, yo quiero comprar, no me importa cuánto me cobras, eso fue la situación básicamente, entraron en la bolsa, pum, apretaron, comprar, no importa cuánto cuesta, hoy, ¿cómo es la situación? Hoy te dicen, no, yo lo quiero vender, tómalo, tómalo, dame lo que tú quieras, pero tómalo, tómalo, y así es, así son la gente que no tienen preparación y por eso es bueno que tú ves este canal, ves los videos que te permiten de entender un poco mejor todo este mercado y te permiten de mirar un poco más allá, ¿sí? Yo sé que hay muchos otros youtubers que te dicen y te hablan y análisis técnico y el triángulo y mira aquí el indicador y eso, y eso está muy bonito, pero tú ves que eso no sirve para nada, nadie podía, nadie, nadie puede prever si vienen unos mineros y venden mil bitcoins, ¿cuál análisis técnico lo va a ver? Dime, ¿cuál? ninguna y nadie puede ver que Donald Trump se levanta en la mañana de mal humor y dice, ah, Bitcoin y le pone en Twitter, no, Bitcoin es malo, la vamos a prohibir, o Putin en Rusia, ¿quién lo puede saber? Nadie lo puede saber, ¿sí? y entonces yo me rijo y eso lo quiero enseñar, yo me rijo mucho por la opinión pública, ¿sí? Si la opinión pública que también está manipulada, pero la opinión pública está en favor de criptomonedas, de una criptomoneda o en contra, entonces la gente no va a invertir o van a invertir y eso hace subir el precio, el precio no sube porque dice, ay no, que ahorita llegamos a tal constelación y ahorita tendríamos que subir, sí, sin duda, eso es en muchas ocasiones acertado, ¿sí? Pero si el sentimiento, la opinión pública, ¿sí? La opinión en este momento está en contra de todo lo que dice el indicador, entonces nadie va a meter dinero, ¿sí? Eso es muy sencillo. Entonces, muchas gracias por ver este video, entra en los enlaces, en los comentarios, en el primer comentario ves un enlace y ahí entras a una página y ves todos los enlaces importantes donde tú puedes recibir 50 dólares por registrarte en crypto.com y también 100 dólares en Swissport. ¿Ok? Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, descrito. ¡Gracias! ¡Gracias!